¿Sabías que puedes pedirle a Siri que te lea un contenido? Es decir, en lugar de tú tener que leer el contenido de una página web o inclusive de un correo o hasta un texto en pages simplemente puedes o pedirle a Siri o seleccionar el contenido y solicitar que te sea leído en voz alta por Siri Bienvenidos a Instops, yo soy Carlos Bueno y te muestro cómo hacer Muy bien maqueros, pues lo primero que tenemos que hacer evidentemente es activar esta función y esto lo vamos a hacer yéndonos a Configuración En Configuración nos vamos a ir a Accesibilidad y en Accesibilidad vamos a encontrar la opción de Contenido Leído que es prácticamente la sexta opción en orden ¿De acuerdo? Vamos a darle Touch ahí y ustedes van a encontrar las diferentes configuraciones que nos da Lo primero que tenemos que hacer es activar esta función yo aquí ya la tengo activada pero ustedes seguramente la tendrán así en gris solamente tendremos que ponerla en verde o en encendido para que se active esta función una vez activada esta función nosotros vamos a tener la posibilidad de seleccionar cualquier contenido vamos a por ejemplo a seleccionar acá de acuerdo y una vez que seleccionamos nos sale automáticamente las diferentes opciones que podemos hacer nosotros con una selección y pueden ver que tenemos ahora un botón de voz si yo le doy ahí Touch pues nos va a empezar a leer el contenido El combate naval de Iquique fue uno de los primeros y más importantes enfrentamientos ocurridos durante la campaña naval de la guerra del pacífico ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora ¿Qué otras opciones tenemos? Bueno Tenemos una opción que nos dice de leer pantalla en voz alta esto es por ejemplo pues si queremos que nos lea o nos describa por así decirlo lo que estamos visualizando en pantalla no necesariamente que sea un texto a ser leído ¿De acuerdo? Esto se supone que se activa dando dos deslizando perdón desde la parte superior de la pantalla desde arriba hacia abajo con dos dedos sin embargo si ustedes ya tienen una versión muy actual del sistema operativo pueden ver que esto no va a funcionar muy bien porque cuando hacemos ese gesto lo que hacemos es bajar lo que son el centro de notificaciones para que vean que sí funciona me voy a ir a la pantalla por ejemplo sí, a la de notificaciones y desde aquí le voy a dar el deslizamiento con los dos dedos no molestar al dormir se silenciarán las llamadas y las notificaciones se mostrarán en el centro y ustedes pueden ver que me ha abierto este control o panel de control y automáticamente me empezó a leer lo que estaba pasando en pantalla que en este caso es lo de la configuración de no molestar al dormir el panel de control cuando no está en uso se pone en transparente ¿no? y se hace un pequeño botón si yo le doy touch ahí me vuelve a aparecer ¿de acuerdo? ahora bien si no te acomoda esta forma pues entonces a lo mejor es mejor poner el controlador de voz yo aquí lo selecciono y lo que va a pasar es que siempre vamos a tener el controlador ahí disponible yo puedo configurar qué es lo que quiero que el controlador haga cuando lo presiono por ejemplo en una presión larga pues me va a leer todo si lo toco dos veces me va a poner la función de leer al tocar y qué tanta opacidad quiero que tenga este botón cuando no está en uso ¿de acuerdo? ¿qué es esto de leer al tocar? bueno vamos a regresar a esta parte vamos a deseleccionar y vamos a ir al panel de control ustedes pueden ver que tengo una manita aquí que si yo la selecciono me va a leer lo que esté debajo de mi dedo vamos a seleccionar aquí Combate naval de Iquique ¿de acuerdo? esto a mí no me gusta tanto porque pues como ven aquí solamente me leyó una parte del texto pero no toda y de repente como que es sensible a si encuentra links o si encuentra por ejemplo textos en negrillas ¿no? si yo le doy un poquito más abajo por ejemplo acá vean como me va seleccionando el miércoles 21 de mayo de 1879 en él se enfrentaron el monitor como bloques de texto ¿no? entonces bueno pues a quien le guste como funciona así pues lo puede tener así la verdad es que a mí esta parte no me gusta mucho creo que es una función en la que todavía hay que trabajar de un poquito para que funcione como realmente uno quisiera ¿de acuerdo? ¿qué más tenemos? por ejemplo tenemos recitar contenido que nos va a dar la opción de que va a ir iluminando con amarillo las palabras que va leyendo leer al teclear bueno leer al teclear pues me va a dar justamente la posibilidad de que me vaya leyendo el texto que yo voy tecleando por ejemplo si estoy escribiendo un mensaje pues me puede ir leyendo lo que voy escribiendo y acá tenemos diferentes opciones de de configuración que podemos activar esto ya voy a dejar que ustedes detrasten un poquito ¿de acuerdo? y tenemos evidentemente opciones de voces ¿no? e idioma tenemos la velocidad del habla en este caso y por último tenemos opciones de pronunciación para aquellas palabras pues a lo mejor algunos anglicismos ¿no? pues nos la pueda leer de manera correcta ¿de acuerdo? pues yo generalmente lo tengo así configurado porque pues a veces es muy útil que pues si 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 estás haciendo alguna actividad como a lo mejor te estás cambiando o algo pues puedas leer algún texto mientras lo haces ¿no? y pues realmente lo que lo que pasaría es que Siri lo leería por ti ¿no? El combate naval de Iquique fue uno de los primeros y más importantes enfrentamientos ocurridos durante la campaña naval de la guerra del pacífico tuvo lugar en la bahía de Iquique el miércoles 21 de mayo de 1800 listo pues así de simple y así de sencillo es activar esta función la verdad es que no la he considerado tanto una función de accesibilidad porque bueno pues por ejemplo para una persona que pues pudiera ser ciega por ejemplo pues no creo que esto realmente le resuelva mucho pero bueno pues para las personas flojas como yo que a lo mejor simplemente queremos que nos vean un texto pues es una función que conviene conocerla y tenerla habilitada para cuando requeramos de ella ¿de acuerdo maqueros? pues espero que este tutorial les haya sido de utilidad por favor compartan el contenido denle like suscríbanse maqueros muy importante por favor ayúdenme a mantener vivo este canal con su suscripción y pues nos estamos viendo en el próximo tutorial saludos hasta la próxima Gracias.